Barrio de la Vagacia, con eso nos detenimos mi gente y dice Solo tu corazón y todo sabes ¿Quién se la sabe mi gente? El secreto lo guardas de tu piel Entregaste todo por tu cariño, ¿cómo dice? Te vas a apagado, ingrato que eres Te vas a apagado, ingrato que eres El secreto lo guardas de tu piel ¡Eso no lo guardas de tu piel! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Cumbia del vacio! ¡Manuí con grande, para de mí, para de mí! ¡Para el vacio, para de mí! ¡Para el vacio, para de mí! ¡Ambagación de mal, abagación de mal! ¡Y el que te hace la pasión, te vuelvo a elaborar el que te dice! ¡Ambagación de mal, abagación 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 Dejando en mi vida, en mi vida y en mi amor Y que no se vuelve, por una mano en la vida Para los corazones, mis corazones, como viste Este beso lo voy a hacer de un bebé Entregándolo con tu cariño, te va a estar agarrado Y que no se le dio la espada, te va a estar agarrado ¡Muchísimas gracias! Y a la guitarra, Iván Cáceres Muchas gracias a toda mi gente A todos los que querían decir que no se, esto es Cúmplen el barrio ¡La vacancia en la casa! ¡Gracias!